¡Muchas gracias! 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 Hello y Namaste guys. Welcome to my another video Today we are going to this school We are going to a school ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maya sanga jantarabai! ¡Hai vasabandanko! ¡Maya sanga jantarabai! ¡Maya sanga jantarabai! Piafánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánán ¡Claro que me ha ido! ¡Claro que me pudo, cabecita! ¡Claro que me pudo. ¡No! ¡Que me pudo! ¿Bueno? 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 ¿Cuál es lo que estoy pasando aquí? No, yo. Jo, ya,ok ё pompito ¿íp Doctor Fl�? Sábano I am confident I am confident I am confident Oh no, yo no, yo no, yo no, yo no. y 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